Ya me olvidé de tu nombre, ya me olvidé de tu caminar Tú no sabes qué querer, tan cansado de esperar Que me olvidé de tu nombre, que me olvidé de tu forma de hablar Ahora que me va bien, que me viste bien, ya no puedes darle la vuelta atrás Bebé, lo que pasó, 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 oh, oh Yo por ti pasé tanto tiempo más, nunca hasta lo bueno se me olvidó Bebé, lo que pasó, 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 oh, oh, oh Estoy con lo de siempre y viviendo trago mientras tú estás recolándome, oye Mamá, fui tu saco de boxeo, salí a pelearlo todo cuando todo estaba feo Voy a abrazarte fuerte mientras finjo que te creo Voy a perderlo todo por la culpa y el deseo Esta noche pido un trago y a lo que pasó, pasó Yo quería todo contigo pero bueno no se dio Algo aquí se nos murió, se paró y después adiós Dijo que no era interés pero nos quería los dos Hoy se va, cree que le conviene Pero cuando llueve el recuerdo vuelve y no hay vuelta atrás Soledad, que me va y me viene Pero cuando duerme su mente vuelve a la realidad Bebé, lo que pasó, 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 oh, oh Yo por ti pasé tanto tiempo más, nunca hasta lo bueno se me olvidó Bebé, lo que pasó, 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 oh, oh, oh Estoy con lo de siempre y viviendo trago mientras tú estás recolándome, oye No tengo tiempo para tonterías ni para estar pensando en los problemas contigo Hace un tiempo que me veo mejor, la vida que me toca me la vivo Sorry, solo, ahora, brillo, hay dinero en los bolsillos Baby, haciéndote canciones, yo ya me hice millo Y ahora me lo estoy gastando con los del corillo Hoy se va, cree que le conviene Pero cuando llueve el recuerdo vuelve y no hay vuelta atrás Soledad, que me va y me viene Pero cuando duerme su mente vuelve a la realidad Bebé, lo que pasó, 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 oh, oh Yo por ti pasé tanto tiempo más, nunca hasta lo bueno se me olvidó Bebé, lo que pasó, 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 oh, oh, oh Estoy con lo de siempre y viviendo trago mientras tú estás recolándome, oye Yo por ti pasé tanto tiempo más, nunca hasta lo bueno se me olvidó Yo por ti pasé tanto tiempo más, nunca hasta lo bueno se me olvidó Yo por ti pasé tanto tiempo más, nunca hasta lo bueno se me olvidó Pero cuando llueve el recuerdo vuelve a la respuestaete Essentiallyift A.Y.O.S.O.S. still